Desactivamos DRS y quiero hacerlo por el exterior, me voy largo aquí, eso es, ya ves, y con todo el agarre del mundo, gracias a mis ventiladores, lo tengo hechísimo, tío, hechísimo, ahora por el interior. Ahí lo tenéis, tío, parece un mapa del Fall Guys, tío. Vale, ¿qué pasa si le doy al botón de DRS? ¡Oh, tiene! ¡Que es mi trozo! ¡Nenes! Hace ya un año, una universidad, la Carlos III, si mal no recuerdo, cometió una absoluta temeridad. Supongo que a modo un poco de promoción para darle bombo a su proyecto del Formula Student, ya sabéis que es esa especie de monoplaza pequeñito que le dan a estudiantes de universidades, de ingeniería del automóvil, ingeniería mecánica, para que lo desarrollen y participaran en un campeonato de fórmula real. Bien, pues vinieron, hicieron un mod para Seto Corso y me lo pasaron, supongo que pensando que conseguiría carne fresca para su universidad. Pero aquí no tenemos ni la ESO, se estáis confundiendo, ¡no! Aquí solo conocemos la fórmula del fracaso y han vuelto a caer en mis redes y en mis trampas. ¿Nenes? ¿Cómo estáis? Hace ya un mes recibí este correo. Dice, muy buenas, Billy. Bueno, buenas serán para ti, ya empezamos con las cosas que tocan los cojones o qué. Me llamo José Antonio Villaverde, paréntesis toño. Me llamo Recesvinto Serventesio González Papadopoulos Cecebres, alias El Putas. Tío, coña, ¿eh? Que me estoy pasando mucho ya. Jefe del departamento multimedia de Mad Formula Team. Seguidor tuyo desde hace... ¡Neeeee! Tres años. Me encanta porque duda, ¿no? Ya ha perdido la noción del tiempo, la conciencia, ya ha absorbido todo su cerebro en vídeos de mierda. De cuando tenía el sueño regulado y dormía bien. No llevas aquí tres años. Hace un año y medio mi compañero Diego te pasó en primicia el MFT-C3, que tiene nombre de droga experimental, pero no, chicos. Es el nombre del anterior monoplaza que desarrollaron. El primero que hicieron para Aseto Corsa que es de las mejores experiencias que he tenido en Aseto. Estos tíos hacen unos mods que son espectaculares. Lo mejor que he probado. Si me apuráis es que, joder, son tan buenos que creo que podrían incluso hacer un fórmula para la vida real. Quiero darte las gracias enormemente por lo que hiciste aquella vez. A día de hoy nos sigue llegando gente diciendo de parte de Billy. Con eso te digo todo. A ver, ten cuidado que tengo seguidores que son un poquito una bomber. Si te llega una carta o un sobre en el que pone de parte de Billy, no lo abras. Hemos creado el MFT-01 Phoenix. Ya tenemos mote MFT-01 Pines. Perfecto, gracias. Me lo habéis puesto muy fácil. El chiste, no el Pines. Es el fórmula student más bajo de la historia. Habéis caído muy bajo enviándomelo, sí. Y aquí es donde está la chicha, chicos, donde me voy a empezar a poner serio. Es el primero en tener aerodinámica completa basada en el efecto suelo forzado. Por cierto, he dicho forza, ¿vale? ¿Vais a venir aquí también a llamarme fanboy de Gran Turismo? Básicamente en la fase de diseño vimos que la normativa permitía por primera vez el uso de ventiladores para la aerodinámica y decidimos gastar todos nuestros recursos en hacer el rumba más caro y rápido que se ha hecho nunca. ¿Estamos ante el primer fórmula que aspira más que un futbolista? En el mod que hemos creado para Seto el efecto suelo forzado funciona de verdad mediante el botón de DRS. Las físicas están sacadas de los datos reales del coche, incluso el efecto suelo. Y el modelo 3D es una versión basada del CAD real del coche, ¿vale? Esto es una burrada, chicos. No entenderéis algunos lo que significa. Pero son literalmente los planos del coche, ¿vale? No es que le hayan hecho fotos al coche y hayan dicho vamos a replicarlo en el juego. No, no, no. Han cogido el modelado del coche. El modelado, la información 3D. Me ante la cual construyeron las piezas del coche y la han porteado a la Seto. Optimizando, me imagino que por tema de poligonado y tal, todo el asunto. Pero esto es muy heavy. Creo que estamos ante el mod de mayor calidad que vamos a probar en Aseto. Sobre todo teniendo en cuenta que, joder, tiene que estar al final de su vida útil. Aseto Corsa 2 tiene que estar ya en el horno. El mod se presentará al público el día 8. Y vosotros os estaréis preguntando, coño, pero si según eso es el día 6. No, no, eso es el mes. Es que tengo en inglés el ordenador. Estamos a día 30 y diréis, coño, ¿y por qué has tardado tanto en publicarlo? ¿Cuál es tu excusa? Mi excusa es que soy un mierda, ¿vale? He estado con el tema del examen de moto y tal y no he podido grabar el vídeo hasta ahora. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Estoy seguro que ellos también tuvieron atrasos en los plazos de presentar todo el tema de las Fórmulas 2. Así que sabrán perdonarme. Lo estamos distribuyendo a gente muy seleccionada con antelación. Oh, VIP, very important, pines. Te hemos hecho una skin personalizada. Teniendo en cuenta tu logo del canal, tu... Tus juegos de pez... ¡No! Neres, esta vez os cambio el anuncio de Instagaming. Porque parece ser que Instagaming no puede más con la presión de Carlos. Y estará haciendo un sorteo espectacular en el que quiero que participéis. Podéis ganar entre dos packs. Un pack con un Logitech G29. Fórmula 1-22 Champions Edition. ¡400 eurazo! Un segundo pack con unos auriculares Astro A50. Esa es la velocidad a la que me cae en la rotonda. Un Fórmula 1-22 y 200 euros de juegos en Instagaming. Y luego está la tercer acción que es... Que yo te paso mi pack, güey. Estoy pensando en marcarme la del youtuber y hacerme varias cuentas para participar. He considerado oportuno cambiar el anuncio en este vídeo por este otro. Porque creo que este sorteo os interesa un montón porque es tocho, tocho. De estos hay pocos, tíos. Así que os voy a dejar el enlace en la descripción por si queréis participar. Por supuesto, también tenéis mi sorteo del mes, como todos los meses. Este mes hay alto chance de que toquen Navidades en verano, ¿vale? Y por cierto, ya que estoy fuera de anuncio, ¿vale? Antes de seguir con el vídeo. Quiero agradeceros que muchos habéis participado en el sorteo el mes pasado. Se cuentan por miles, ¿vale? Y eso lo agradezco mucho. Así que creo que voy a grabar un vídeo del Formula 1 22. Fíjate, no lo tenía planeado, pero creo que lo voy a hacer. Así que venga, nenes. Sigamos con nuestros fallos de raccord porque ahora me voy a cambiar de ropa y seguimos con el vídeo, ¿eh? Tenéis ya el mod disponible en Race Department. Así que en cuanto veáis este vídeo podéis correr a descargarlo y flipar. Mirad qué pasada. Tenemos aquí una foto, ¿no? De todos. Yo no os voy a mentir. Mucho antes de este correo yo ya sabía del desarrollo de este vehículo, ¿vale? Además, esto es cuanto menos atrevido. Porque normalmente lo que suele ocurrir es que tú te metes en este marrón, hacer algo diferente a todos los demás, te sale mal, está lleno de problemas y para cuando los has solucionado ya hay muchas otras personas y muchas otras empresas y muchas otras, ya me entendéis, que han conseguido copiar la idea y aprovecharse ya de tu sapiencia, por así decirlo, y hacer lo mejor que tú. Es bastante atrevido a hacer algo así y la verdad que yo les aplaudo por hacer esto. Yo siempre os lo digo, el efecto suelo, ese tipo de aerodinámica, es el futuro si no es ya el presente. Ya ha sido implementado en la IndyCar, la Formula 1 ya sabéis que ha visto cambiada su normativa recientemente debido a esto. Era lo que había, genera mucho menos drag que una aerodinámica basada un poco más en la tercera ley de Newton, bla, 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 no me las voy a dar de listillo, si no yo estaría aquí en esta foto. Pero bueno, aquí les tenemos. ¿Qué se siente, chicos? ¿Qué se siente al ver un grupo de personas reunido que reúne más neuronas que todos los suscriptores de este canal y yo juntos? Bueno, de hecho seguro que solo uno de ellos, pero... A mí personalmente me hace sentir mal. El coche tiene 85 centímetros de altura, que es más o menos la altura que hay del suelo a mi pene. Ojo, que en un día bueno pueden ser 95 centímetros, ¿eh? Y solo pesa 239 kilos. Vamos, ¿qué vamos a flipar? El 60% de la aerodinámica del coche es gracias al efecto suelo mediante los ventiladores. ¿Qué tiene aquí atrás? Como podéis ver. Este coche no necesita túnel de viento. Es el túnel de viento. Se recomienda leer la guía de principiantes. Hace falta una tesis para saber usarlo. ¡Me cago en la puta! Vale, nenes. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de probar esta puta bestia en el aseto y compararla, por cierto, con su predecesor, que está basada en aerodinámica convencional. Va a ser bastante interesante y como va a ser un vídeo largo, y creo que es uno de esos vídeos que merece la pena que sean largos, voy a recordaros una vez más un poco en qué consiste este asunto del efecto suelo que ya hablamos en otro vídeo. A ver, esto ya lo expliqué en otro vídeo que ya publiqué hace tiempo y si os mola el tema os recomiendo que le echéis un vistazo. Voy a simplificar el tema del efecto suelo, vale, la explicación por lo menos mediante un folio y el tema de la pajita, que por cierto es la misma pajita que utilizamos en ese vídeo o por lo menos del mismo color, lo cual me deja en muy mal lugar. Entonces, voy a cortar una pequeña sección de este folio. Eso es. Veamos si con la cabeza de un PJ del Minecraft es suficiente. Entonces, el efecto suelo es básicamente un cúmulo de fenómenos, vale, por los cuales conseguimos que un vehículo se adhiera al suelo. ¿Por qué queremos que se adhiera al suelo? Porque cuanto más se comprime un vehículo contra el suelo, pues más se pegan sus neumáticos contra el asfalto, mejor lo copian, más agarre, más rápido somos por vuelta. Entonces, esto, vale, podríamos definirlo como el fondo, vale, la parte inferior de un monoplaza de Formula 1. Bueno, bien, aquí estarían las ruedas, vale, aquí encima estaría todo el tema del chasis, el piloto aquí con su volante, etcétera, etcétera. Esto es lo que vemos, esto sería la parte trasera que siempre acaba mirando hacia arriba, vale, que no es el caso porque dispongo del mismo presupuesto que en Hispania, pero ya me entendéis. Entonces, ¿qué ocurre con este asunto? El tema es que si tenemos un vehículo desplazándose a una velocidad y el aire está entrando por aquí, por la parte delantera a presión, está entrando desde aquí fuera que no tiene presión alguna, bueno, la presión es atmosférica, entra por aquí y de pronto se encuentra con un estrechamiento. ¿Por qué estrechamiento? Porque esto es más estrecho. ¿Por qué es más estrecho? Porque tiene unas faldillas aquí sellándolo. Si no hubiese faldillas, esto nos daría igual. ¿Esto qué? Esto no hace nada, esto es... El aire pasa, esto se va a tomar por culo, no pasa absolutamente nada. Pero cuando le damos la vuelta y tenemos unas faldillas, estamos obligando al aire a pasar por un estrechamiento, por un túnel, ¿vale? Un túnel que además vuelve a salir hacia la atmósfera de tal manera que cuando el aire pasa por aquí tiene que acelerarse, ¿vale? Porque el aire está viniendo por aquí a presión, el vehículo va a una elevada velocidad y obliga a entrar de manera forzada por este estrechamiento de tal manera que dicho aire se acelera y al acelerarse tira de su entorno, es decir, tira de la parte superior del fondo del vehículo de tal manera que se pega contra el suelo y pegamos los neumáticos contra el asfalto. Esto es muy simple de ver. Tenemos ahí la cámara, voy a proceder a soplar, ya lo veréis. Ahí lo tenéis. Ese es el efecto suelo. Sé que no soy Albert Fábrega, pero tendrá que serviros. El problema que tiene este efecto suelo, además de muchos otros, es que aquí la cantidad de efecto suelo que tenemos está limitada por el aire atmosférico del entorno. Es como un motor. ¿Cuánto aire entra en el motor? El aire que haya fuera a presión atmosférica. Pero cuanto más aire entre en el motor, más gasolina vamos a poder inyectar y más va a correr, ¿eh? ¿Os suena? Es lo que hace un turbo, inducción forzada de aire, para disponer de más aire en el motor del que nos proporcionaría el entorno de forma natural. ¿Y cómo le metemos un turbo a esto? Poniendo ventiladores en la parte trasera. Que es lo que hacían otros vehículos como el chaparral 2J, si mal recuerdo, la aspiradora que ganó la cana. Que tardaron en prohibir cero coma. Las cosas estaban yendo muy de madre por aquel entonces. Si ponemos aquí unos ventiladores que aspiren, ¿vale? No solo vamos a disponer del aire que irá entrando en el difusor según el vehículo vaya en marcha, sino que el vehículo en parado, si activa los ventiladores, hará que aire de manera forzada entre por debajo del difusor y... ¿Entendéis? Esto es la hostia, chicos, porque significa que no vamos a depender de ir a una muy elevada velocidad para disponer de la carga aerodinámica. El puto coche en parado va a estar pegado al suelo. E incluso tomando una curva a 80 km por hora vamos a tener mucha carga aerodinámica. Como añadido, estaremos generando esa carga aerodinámica sin necesidad de un drag excesivo como el que puede generar un alerón convencional. De hecho, si cogemos el invento este y lo ponemos así, tenemos un alerón convencional prácticamente. O bueno, incluso así, con Gurni Flap. El coche va toda polla por la curva, el aire viene por aquí y al golpear el aire, el alerón, el coche es empujado hacia abajo. Pero por desgracia también hacia atrás. Genera drag, nos quita velocidad punta. El efecto solo es mucho más eficiente en ese sentido. Y creedme que esto va a ser una revolución en la competición, en todo. En el festival de Goodwood de este año ya no solo hemos tenido la furgoneta super van esa de Ford eléctrica de 2000 caballos que ha hecho tiempo de puto GT3. Sino que también hemos tenido una especie de engendro también de efecto suelo que ha roto el récord que tenía el Volkswagen IDR en Goodwood. Vale, chicos, de verdad, esto es algo que ya se estudió en su día y dio resultados muy prometedores. Lo que pasa es que era muy peligroso porque cuando el suelo del vehículo toca el suelo real, nos quedamos sin efecto suelo y nos pegamos una hostia. Porque ya no pasa aire, ya está, estás tocando el suelo, no entra aire. Ah, por no hablar del tema del Port Poison que ya habréis estado viendo este año y toda esa vaina. Entonces, hecha esta explicación, vamos a ir a probar el mod, que tengo muchas ganas. Me quema la polla, me quema la polla. Vale, nenes, pues aquí tenemos los dos vehículos. Recordad, este, si mal no recuerdo, nació debido a la pandemia del coronavirus, como el coche estaba siendo desarrollado pero nunca iba a ser puesto a competir en la vida real. Pues salió la idea de hacerlo virtual y me hicieron esta preciosa skin para la anterior versión que, como podéis ver, es muy parecida. Lo que pasa es que con este puto alerón de aquí que parece un yunque para construirte espada larga con gema de dragón más siete. Mierdas de esas, ¿vale? Pero aquí tenemos la versión de este año y de primeras. Yo os voy a agradecer, chicos, de verdad sé que es un curro el tema de hacer tantas skins. He visto que habéis hecho skins para toneladas de youtubers. Esto es un puto curro y lo agradezco una barbaridad, de verdad que os agradezco un montón que me hayáis pasado algo así a mí, ¿vale? Y que me hayáis tenido en cuenta y sobre todo que os lo hayáis currado tantísimo. Agradezco también el detalle de OnlyFans. ¡Dios, que me han pillado! Eh, chavales, menos risas. Me quito los zapatos en la cámara de la pedalera y os financio tres de estos, ¿eh? ¿Sabéis con quién estáis hablando? Está por aquí, fijaos que curro, está hasta el patrocinio de Instagaming y han metido también el de Gate.io, que en realidad ya ha finalizado. He hecho el vídeo demasiado tarde, como podéis ver, ya no tengo el patrocinio de Gate.io, pero bueno, os lo agradezco una barbaridad, chicos. Vaya curro os habéis metido. Veo que además tenéis un montón de sponsors propios. Bueno, los sponsors pueden saber de mi parte que esto ya os acredita como profesionales y que hay que meter pasta a este proyecto, porque, madre mía. En fin, como podemos ver, la principal diferencia es que con respecto a la anterior versión no disponemos de este alerón porque, digamos, que lo hemos suplido, lo hemos sustituido con estos ventiladores de efecto suelo. Lo que pasa es que esto me da lugar a una duda, que es la parte trasera, digamos, la mitad izquierda del vehículo es de efecto suelo, pero la mitad derecha no. O sea, que hemos tenido un alerón delantero cuando creo que podría ser sustituido también por más ventiladores, ¿no? O sea, tener un coche, tener un puto hovercraft, ¿vale? El Vortex es extraño del San Andreas, sería lo suyo. Luego también, por lo que he podido ver, han metido aquí esta especie de dos faldillas, estos toboganes, que a su vez también tienen unos ventiladores. Supongo que para centrar un poco más, no el centro de masa, es el centro de presión aerodinámico o algo por el estilo, para que el coche no vaya haciendo el pino, ¿no? Porque tener toda la carga aquí a baja velocidad, joder, tiene que ser curioso cuanto menos. Además, los circuitos en los que participan los Formula Studios suelen ser de autocross, suelen ser de cono, suelen ser bastante pequeños, rollo cartódromo. Entonces, a baja velocidad apenas tienen aerodinámica. Con los ventiladores no va a ser el caso, vamos a tener aerodinámica incluso en parado, carga aerodinámica, mejor dicho. Entonces, este alerón a bajas velocidades no va a hacer nada y los ventiladores sí, así que el coche va a ir un poco encabritado, ¿no? O sea, va a ser curioso ver cómo funciona el vehículo, pero bueno, no quiero esperar más, así que vamos a ir a probarlo. He de reconocer que este era bastante cuco, ¿vale? Esta versión, pero es que este año está mucho más equilibrado, tío. Me mola mucho más el diseño de este año, ya no parece un juguete. Ahora ya va bastante más en serio. Fijaros el nivel de poligonado. No puedo ver aquí cuántos polígonos tiene el coche. ¿Cómo? Tenéis que ver esto, tíos. ¿Os lo puedo? Tiene medio millón de triángulos. ¡A ti en de pitahoras! ¡Oh, Red Bull! ¿Cuántos tenía el anterior? A ver, en realidad el otro tendrá más porque solo por el alerón tiene ese medio millón de polígonos, ¿no? Pero voy a mirarlo. Pues no, tenía menos. Tenía 377.000 triángulos. Flipas tú. Le han quitado el alerón y aún así tiene 100.000 polígonos más. Esto es una barbaridad. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser meter este vehículo al cartódromo de Valencia. A ver si bajamos el tiempo del otro modelo que si mal recuerdo fueron 57 segundos. Vale, pues aquí estamos. Vamos a escuchar ese sonido. Muy bien, como siempre un sonido espectacular, cortesía de... Parece una onda ACBR, yo no digo nada. Fijaros, ¿los ventiladores giran? Verdaderamente giran. Si tienen hasta sombra, tú. Los ventiladores son funcionales como modelado 3. A tomar por culo, tío. Ahí lo tenéis, tío. Parece un mapa del Fall Guys, tío. Y luego el caparazón este de tortuga visto desde atrás. Es precioso, ¿eh? Es muy bonito. Muy bien, pues... Vale, vamos a ver qué tal. Tenemos un botón para operar el tema de los ventiladores. Si le doy al DRS, clic, se enciende la luz. Y perdemos todo lo que sería la carga aerodinámica en la parte trasera del vehículo. Porque los ventiladores dejarían de funcionar o de aportar la misma carga que antes. Así que activamos los ventiladores y vamos a ver qué tal. Venga. Muy bien. Let's go. Vale, pillamos un piano. Muy buen forciada, como siempre. Uy, qué planchao va esto de atrás. No patina nada en aceleración. No patina nada, claro. Porque está... La parte trasera está completamente pegada. Nada, no quiere sobrevirar, ¿eh? Venga, date la vuelta. No quiere, no quiere darse la vuelta, tío. Ay, qué raro de llevar es, tío. Es muy raro porque en efecto sientes como que va un poco encabritado de adelante, ¿no? Vale, ¿qué pasa si le doy al botón de DRS? ¡Oh, tiende! ¡Que es nitroso! Y ahora se va de atrás. Ahora sí. Ahora sí se quiere ir de atrás. Y al frenar se activará de nuevo, ¿no? O algo de eso. Vale. Y cuando giro, se activan los ventiladores. Cuando el vehículo detecta una fuerza G muy alta, se activan de vuelta los ventiladores para que no te pegues una hostia. ¡Qué genialidad, tío! ¡Qué genialidad, tío! ¡El puto coche piensa por ti! Pues mira, ahí no ha pensado mucho por mí. Podría haber activado los ventiladores para hacerme volar. ¡No es perfecto! Lo que me sorprende mucho de todo esto es que el DRS, ¡bam! Nos da tantísima velocidad punta. No lo entiendo, la verdad. No entiendo por qué da tantísima velocidad el tema del DRS. Porque, joder, al fin y al cabo es efecto suelo, ¿no? O sea, no debería quitarle mucha punta. Tal vez es porque las ruedas se comprimen tanto que la resistencia a la rodadura de la rueda con el suelo se incrementa exponencialmente. Pero bueno, estoy abusando bastante del tema de DRS. Pero quiero hacer una vuelta rápida, así que a ver de qué soy capaz. Voy a calentar un poco y a ver qué tiempo hacemos. A ver, en cierto modo me sabe bastante mal estar hablando solo de la aerodinámica cuando otros aspectos del coche también son sobresalientes, como el tema de las suspensiones. Pero sí que es cierto que, claro, con esta movida de haber viajado al futuro con ventiladores, pues está, pues eso, eclipsando otras áreas del vehículo que son también la auténtica hostia, ¿no? El coche va planchado al suelo. Se nota que tiene el centro de gravedad en, vamos, en el centro de la tierra, a la altura del magma, por lo menos, en el nether. Y estoy abusando mucho del DRS, mucho. Aquí se me va a activar, eso es, se me va a desactivar mejor. Aquí lo activamos de vuelta, fijaros cómo me ha pegado ahí un bandazo el coche. Muy bien, nos tiramos para acá. DRS otra vez, un momentín. Nos quedamos aquí pegados, nos abrimos todo lo que podamos para poder activar el DRS pronto. No giramos mucho el volante. ¡Ah, mierda! ¿Ves? He pedido ahí las Gs para que salte el DRS. Me gustaría que fuese algo configurable para poder sobrevirar un poco más el coche en curva. Pero bueno, vale, esta es la vuelta que hemos dado. DRS y hemos dado la vuelta en 53999, tío. Es como cuatro, tres o cuatro segundos más rápido que la anterior versión del Formula Student. Porque le han metido unos putos ventiladores detrás. Mira que no os miento, ¿eh? Ahí lo tenéis, 53999. ¡Hostia puta! Vale, nenes, pues vamos a hacer una carrera en Nürburgring Balletal y como hicimos el año pasado. Lo que pasa es que este año algo me dice que los resultados van a ser bastante distintos. Lo primero, estos vehículos que tienen el toldo detrás no deberían poder dar la talla y además van a hacer tapón. Y como añadido extra, en cuanto le dé al DRS me los voy a fundir a todos porque yo voy a estar abriendo el DRS a lo largo de toda la vuelta para ver más o menos qué tiempo es capaz de hacer este coche. Y las sillas probablemente no van a estar haciéndolo. Por cierto, qué guapos los ventiladores de este de ahí. Parece un coche de dron. La verdad que está muy guapo, muy bonito. Y nada, vale, vamos a ver qué tal. Por cierto, buen feature el tema del sonido. Han implementado los azotes que te pega el rector de la uni cuando te fumas el presupuesto del año en esta máquina. Pero bueno, activamos DRS para que patine más al salir de atrás. ¡Bim! Vale, y deberíamos fumárnoslos en cero coma. Este debería tener un pelín menos de potencia, por lo que estoy viendo, sí. Vale, desactivamos DRS y quiero hacerlo por el exterior. Me voy largo aquí. ¡Eso es! Ya ves, y con toda la guerra del mundo, gracias a mis ventiladores, lo tengo hechísimo, tío, hechísimo. Ahora por el interior. Activamos ventiladores. Muy bien. Desactivamos ventiladores. Muy bien. Y nos los vamos fumando. ¡Uy, peligro aquí, eh! Peligro. Freno, no. Freno. Madre, 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 madre. Parece un escalestric, tío. Parece un escalestric. Además, el coche se va mucho. Cuidado, vaquero. El coche se va muchísimo, chicos. Si giro demasiado. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Es como llevar un car. Es como llevar un car. Muy peligroso. Pero bueno, las sillas en algunas zonas sí que activan el DRS. Por ejemplo, ahora se lo han activado. Son bastante más listas de lo que yo creía. Pero no en todas. Entonces parto con una pequeña ventaja. Hostia puta. Activa, activa, activa. El ventilador... ¡Ah! De hecho, me resulta bastante llamativo el tema de que... ¡Eh! DRS. Los que tienen alerón parecen tener una velocidad punta mayor. Cosa que no entiendo porque simplemente tenemos el tema de los ventiladores. Se supone que esto reduce el drag. Pero... ¡Joder! 216, 17... ¡Oh! ¡Hola, Heiki! ¡Eh! Que en tu vídeo perdía, pero en este no. Yo también sé manipular vídeos, nené. ¡Ja, ja! Pero bueno, vale, DRS. De vuelta. Si sobrepasamos una determinada cantidad de Gs, se activan de vuelta los ventiladores por nuestra integridad física. Cosa que entiendo. Y nos perjudica bastante de cara a ser competitivos porque... Lo que estaría guay sería poder controlar cuánta carga aerodinámica tienes en el eje trasero. No que sea un botón de on o off, pero... Así es como funciona. Lo entiendo. Madre mía, esta sección a tope. A ver, esta curva. Esta curva... A ver... ¡Ya ves! ¡Ja, ja, ja! ¡A 130 estas secciones! Se te va la olla, tío. Se te va la olla. Pero, lo dicho. Es como que... El ventilador no es simplemente un sistema de carga aerodinámica. Sino que también es una ayuda. Cuando detecta que te vas a ir, te activa el ventilador. A ver, no es... Infalible, ¿sabes? O sea, obviamente si metes mucho giro, el coche se te va a ir de atrás. Pero... Sí que es cierto que sirve como ayuda. Sería interesante ver en el futuro si los coches de calle tienen esto. Si los coches de calle tienen esto porque... Bueno, retiro lo dicho porque casi nos matamos. Así que no creo que lleguen a tenerlo nunca, pero... Pero sí que sería interesante verlo implementado como ayuda, ¿no? En los coches. Pero bueno. Vale. Vamos a ver si adelantamos a este que parece que va liderando la carrera. Madre, 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 madre. Van como locas las sías también, ¿eh? Zumban que flipas. Venga, DRS. Hasta luego. Uy, creo que le he hostiado. Y vale, parece que tenemos vía completamente libre para completar la vuelta y ganar la carrera. Así que voy a dar el 100% a ver qué vuelta somos capaces de hacer. Voy todo el rato activando y desactivando el DRS. Es interesante porque no sé si os habréis podido fijar que hay curvas en las que el DRS se desactiva. Es decir, se activan los ventiladores porque detecta mucha carga de Gs, pero verticales, tío. Entras tan rápido a algunos cambios de rasante. Hostia, ahí se ha ido otra vez. Qué peligro. Entras tan rápido en algunos cambios de rasante que el acelerómetro del coche detecta Gs, pero verticales. Y aunque no sean laterales, te activa otra vez los ventiladores por si acaso, ¿no? Por el momento de paniqueo. Pero bueno. Muy bien. La verdad que, como ya he dicho, el resto de aspectos del coche parecen quedar un poco equilipsados por el tema de la aerodinámica. Y he de reconocer que en línea recta no ha funcionado como yo me esperaba. Tiene bastante más punta que el otro modelo porque hemos llegado a coger 220 o así, ¿no? Pero pensaba que los ventiladores no iban a afectar tanto al tema del drag. Así que, oh, mierda. Además, es muy molesto tener que andar así porque, obviamente, esto está diseñado para circuito autocross. No sé si el circuito autocross funciona, pero tengo que ir abriéndome mucho en las curvas y haciendo giros lo menos bruscos posibles para que no se me active a mitad de curva el ventilador cuando yo lo que quiero es hacer esa curva a una alta velocidad porque es muy ancha y la puedo hacer perfectamente sin necesidad de ventiladores que no se me va a dar vuelta el coche. Pero bueno. Vale, a ver el carrusel. Peligro. A ver qué tal. Madre, 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 madre. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¡Buah! ¡Joder! Con esto hay trasto asfalto a Spicepick, tío. Te lo digo yo. Mira, con lo del DRS me refiero un poco a esto. Mira, giro lento, lento, lento. ¡Ah! Y ahí ya se nos ha desactivado, tío. ¿Ves? En esta curva no necesito el DRS y aún así se activa. En esta se va a activar y no me hace falta. ¿Ves? Es que no. Es muy molesto en ese sentido porque ando todo el rato dándole al puto DRS. Y nos lastra mucho, ¿no? Para hacer un time attack. Sería interesante tener una versión para Seto Corsa que te deje regular un pelín mejor el tema de los ventiladores. Porque anda puteándote todo el rato y, bueno, no es adecuado para circuitos que no son kartodromos, ¿no? Pero esta sección va a ser la más horrible porque es el sector más rápido de Nürburgring. Y nos va a estar puteando todo el rato el tema del ventilador. Pero bueno. Vale, bien. Las formas. Es muy raro, muy raro el manejo. Es la hostia, pero sí que se nota que el coche va como encabritado delante, pero sin embargo, a partir de cierto punto, de repente, pierde la trasera. Es muy extraño. Muy extraño, pero mola un montón. Bajamos a quinta. Venga. Que iba un poco muerto ahí. Esto lo puedes hacer sin problema. Eso es. DRS. Cuidado. Vale, bien. Bien. Ya queda poquito. A ver si en el salto ahora se nos quita el DRS. Vamos a verlo. Ah, no se ha quitado. Vale, bueno. Esta vez hemos librado. Venga. Además, es que tienes que ir al gradito, ¿eh? Fijaros lo que estoy girando el volante. Si no os digo que está girado, os creéis que está en línea recta, ¿eh? ¡Ah! Dios, qué difícil es. ¡Ja, ja! Pero bueno. Vale. Un coche muy interesante. El futuro de la competición. Efecto suelo forzado. Muy interesante. Y además que hayan podido implementar el tema de ir activando mediante el botón de DRS los ventiladores o desactivándolos. Pero bueno. Por supuesto, nos hemos fumado las anteriores versiones. Que si mal no recuerdo, hacían nueve minutos en Nürburgring o así. No lo sé. Os estaré poniendo un screenshot del tiempo que hicimos la última vez que hicimos carrera aquí. Vale. Ya va quedando menos. ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Además, el tema de la altura ayuda un montón al centro de gravedad. Va planchadísimo al suelo. Es como una de las sensaciones más fórmula que he podido sentir en el Setocorsa. El mod está muy bien hecho. Las físicas son espectaculares. Como siempre, un trabajo de 10. Que además tiene la guinda del pastel, que es la edición del tema del botón del DRS para controlar los ventiladores. Que me parece sublime, tío. Vaya currazo por parte de estos universitarios, tío. Ojalá sigan haciendo versiones virtuales de sus fórmulas, tío, porque no tienen desperdicio, tío. Pero bueno, 205 y parece que vamos lento. ¿Qué tiempo estamos haciendo? Llevamos siete minutos. ¡Ya ves! ¡Ya ves! Nos vamos a fumar el tiempo del anterior, pero vamos. Vamos a hacer un 7.30 más o menos, ¿eh? ¡Hostia! A ver, a ver, ya casi lo tenemos. Venga. A ver este final. No la cagues ahora, Billy. Madre, 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 madre. Le faltan curvas a Nurburgrin para esto. Y para de... Madre mía, ¿tan para adentro o no? 7.21.815 en carrera. Y os digo que esto se puede bajar mucho. 7.21.815. La madre que me remil contraparió, tío. ¡Vaya tiempazo! Estamos bajando tiempos de cumpleaños, estamos en tiempos de, qué sé yo, BMW, SM4, M2 y tal. Y eso que vamos lastralísimos por el tema de la velocidad punta y... Madre mía, tú. ¡Buah, qué maravilla, tío! Bueno, nenes, ¿qué os ha parecido? En nuestra tabla del Nurburgringo estaríamos en posición... 54, Meme, 52 real. 7.21.815, además, en carrera. Os he dejado un enlace de descarga, ¿vale? Aquí, Race Department, que hace tiempo que... Bueno, que pagueo bastante con el tema de la tabla del Nurburgringo, pero... Aquí tenéis el enlace de descarga. Y de dificultad le voy a poner un 8.5 porque es muy complicado de llevar. Tan pronto tienes toda la carga del mundo como de repente se enrosca. Es un coche que tiene como muy poca distancia entre ejes y eso hace que derrape poco, pero cuando derrapa te sale caro. Muy fórmula. En la tabla de tiempos reales estamos rodeados de hiper... bueno, súper deportivos. Y tenemos que tener en cuenta que hemos tenido el lastre ese del botoncito del DRS, tenemos la potencia de un motor de moto y una clara falta de velocidad punta. Cuando el Nurburgringo tiene una recta que acaba en Marte, ¿sabes? Así que está bastante claro que en cualquier circuito este fórmula se zampa a lo que quieras. Tronco, le hemos metido dos minutos a la anterior versión del fórmula. Escúchame que se dice pronto, ¿eh? La verdad que insisto en que me llama la atención en si sería posible poner un ventilador en la parte frontal para sustituir también el alerón delantero. Además es curioso porque si los vehículos fuesen así, si os paráis a pensarlo, los pilotos en base a la potencia del ventilador podrían regular si quieren más carga delante o detrás durante la carrera. Es como... esto te abre un abanico de posibilidades infinito. Lo que han hecho estos tíos es la polla. No puedo esperar a que se vuelva un poquito más mainstream a ver qué nos traen esos cocos ingenieriles de cara al futuro. Y sobre todo incluso en Rally, de verdad que suena a tontería. Pero al fin y al cabo estás evacuando también la suciedad del asfalto, ¿no? Con el efecto ese de succión. Pero bueno, no voy a alargar esto mucho más que no quiero que me quede otra vez un vídeo de 40 minutos. Nenes, os agradezco mucho que me hayáis pasado este mod. Siento haber tardado tanto en hacer el vídeo, pero sabéis es que le quiero meter mimo, me lo quiero currar. Intento empaparme bastante de información antes de hacer los vídeos. Por cierto, tengo una duda. ¿Por qué el Phoenix renace de sus cenizas? No, no lo entiendo. Bueno, ha sido muy divertido. No puedo esperar a ver con qué nos sorprenden dentro de unos años. Porque esto supongo que es que se han aprovechado un agujero en la normativa. He estado buscando vídeos del coche y hay bastantes personas quejándose en comentarios de ¡Ah, eso no se permite en la Fórmula Student! Y es que resulta que depende de si es la Fórmula Student de Alemania, de... Bueno, es que te puedes meter en unos líos con esto. De verdad, un ventilador en el frontal en vez del morro. Pero este en vez de absorber, que empuje. Y que el propio aire que va hacia el ventilador, lo ayude a girar. Con unas aspas que pivoten. Yo que sé, como un turbo de geometría variable. Es que es... ¡Buah! Imaginaos el presupuesto de la Fórmula 1 desarrollando esta tecnología. Es que olvídate. Es que los pilotos tendrían que empezar a llevar traje de caza al pilotar. Porque las Gs que alcanzarían serían... Y sobre todo, y perdonadme por decir esta gilipollez, pero el karting. Ya hicimos hace poco un vídeo de que nada puede ganar a un puto kart en un karting, ¿vale? Nada que cueste menos de 100 millones. Pero si tú coges un fórmula de estos y lo petas de molinos eólicos... ¡Coño! Va a tener una carga aerodinámica en parado. Como si estuviese en Júpiter, tío. Así que bueno. No sé. No me enrollo más. Quedo muy contento con este mod. Es muy divertido. Tenéis que probarlo. 10 de 10. Espectacular. Me ha gustado una barbaridad. Nenes, os mando un abrazo muy fuerte. Besos desde la boda de las frijoles. Id a la universidad. Leed libros. No seáis youtubers. Y como siempre, sayonara. Bueno, nenes. Os dejo por aquí a Heiki. El alien de iRacing bailante. No parlante. Mira cómo baila. ¡Toma, baile el Fortnite, cojones! ¡Soy yo contigo! En fin, nenes. Si os ha gustado... Si no os ha disgustado más bien el vídeo, dadle a like. Dadle a like. Suscríbete para más contenido así. Y bueno, en la descripción tienes una serie de enlaces de interés. El que no apoya no folla. Así que tenéis el Twitch por si quieres apoyar. No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo. Pero, oye, pues... No sé. A lo mejor puedes financiármelos a mí. Dicho esto, tienes también el Instagram donde aviso a los directos. Donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver. Donde finjo ser normal. Y Twitter donde me quejo de la vida. Un abrazo muy fuerte, soldados. Y... Sayonara. Oye, podría dejar este outro para más vídeos.